La música es un mundo maravilloso y lo vivirás en este curso que UW Music trae para ti. Conocerás los elementos mágicos que compone la música y los beneficios que trae para la salud, tanto física como mental. Las técnicas del color, el movimiento y las sensaciones sonoras que aprenderás te ayudarán a relajarte, a aumentar tus niveles de concentración, desenvolver habilidades de pensamiento, aumentar tu autoconfianza y autoestima. Viva la Música es un curso ideal para niños y jóvenes que buscan potencializar sus habilidades artísticas mediante los módulos Cuerpo y Movimiento, Sonido y Emociones, Intelecto Musical y el Arte de Apreciar la Música. En UW Music sabemos que más que aprender música, es sentir la música. Los niños hoy en día pasan horas y horas frente al tablet y celular consumiendo juegos que no aportan nada para su desarrollo. ¿Y si te digo que estas horas pueden ser invertidas en aprender música sin dejar de ser divertido? Nuestro curso Inteligencia Musical, creado por expertos en educación y tecnología y dirigido por pedagogos musicales personalizados, orientan a los niños para que de manera sana, entretenida e interactiva tengan sus primeros acercamientos al mundo de la música. Y es que estas horas de entretenimiento y educación se traducen en niños más inteligentes, creativos y sensibles. En UW Music estamos convencidos en que más que aprender música, es sentir la música. Si te preguntas por qué es importante formar el talento musical en los niños, te voy a contar todos los beneficios que la música aporta a su desarrollo integral. Mejora la psicomotricidad, la lingüística, la lógica matemática, la sociabilidad, la atención, la memorización y entre muchos otros beneficios. Y es que todas las personas, y en especial los niños, deben tener un acercamiento a la música y a sus aspectos rítmicos, melódicos, armónicos y tímbricos que sensibiliza a un artista al estudiar música. Ahora, si tu pregunta ya está respondida, te lo certifico. Si quieres que tu hermano, tu hijo, amigo o familiar tengan un buen desarrollo integral, recuerda que en UW Music y el curso Pequeños Talento lo puedes lograr. Porque más que aprender música, es sentir la música. ¿Te imaginas cantando músicas en español con voz segura y brillante? ¿Y perder la timidez ante el público y recibir muchos aplausos? En el curso Aprende Español Cantando, aprenderás de una forma divertida y rápida canciones de la cultura hispano-latina y española. Aprenderás a cuidar mejor tu voz y a tener una mejor postura corporal. Y también técnicas que te ayudarán a perder la timidez y hablar mejor ante el público. Ven con nosotros y aprende español cantando en la Academia Isabela y Ferdinand y el Centro de Estudios Musicales UW Music. Porque más que aprender música, es sentir la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!